Y si ha pensado en remodelar su casa o en tirar muebles grandes de los cuales no se ha podido deshacer, este es el momento para hacerlo. Después de ver esta historia, le será difícil no aceptar esta oportunidad. A partir del día de hoy, el 14 de marzo, los residentes podrán sacar su basura y deshacerse gratuitamente de artículos pesados. Servicio que se da solamente dos veces al año, en primavera y otoño. Les damos a los residentes chance de tirar objetos que son muy grandes para su basura y a aquellos que no tienen la facilidad de llevárselos al depósito principal de basura. De casa en casa salen los 23 camiones recolectando artículos, desde electrodomésticos, refrigeradores, muebles y colchones, hasta defensas de coche y cuatro llantas por casa. La gente solo tiene que sacar su basura a la banqueta y nosotros nos encargamos de llevarnos todo lo que tengan. Todo, a excepción de árboles y líquidos. Nosotros no estamos autorizados a recoger líquidos porque los químicos que contienen pueden contaminar el agua de piso de la montaña de basura. Mientras el costo de este programa para las ciudades es de 29 mil 200 dólares por servicio, en promedio los residentes se ahorran 40 dólares. Por ejemplo, recoger este sofá cama cuesta solamente 15 dólares, pero la mayoría de casas tienen varios desechos. La vez pasada se recogieron 1,741 toneladas extra de lo normal. Por otro lado, para los que no puedan sacar su basura y esperar su turno, hasta las 12 de la tarde al Departamento de Desechos Sólidos, los sábados 12 y 19 de marzo. Ahora, para los residentes que tengan el servicio los lunes y jueves, su basura será recogida el día de hoy. Para aquellos también que tienen los servicios los martes y los viernes, se les será recogida el próximo lunes 14. No hay necesidad de llamar al Departamento de Basura, ya que los camiones pasarán por todas las zonas de la ciudad de Tyler. Gracias.